Músico, poeta, cantante, compositor que hacía con su voz cálida, grave, profunda, continuos homenajes a la mujer. Alberto Bourbon. Y si tú te vas, mujer, ¿qué puedo hacer? Si con tu despedida se queda mi vida perdida y prendida en un alfiler. Y antes de ti no hubo antes, todas mis amantes quedaron atrás. Después de ti no habrá nada que llegue y añada en amor algo más. Después de ti no habrá nada que llegue y añada en amor algo más. Si tú te vas, mujer, me voy a romper en un mundo perdido, medio dormido veré crecer mi cuerpo herido por el placer que tú has cosido en todo mi ser. Y si tú te vas, mujer, ¿qué puedo hacer? Si con tu despedida se queda mi vida perdida y prendida en un alfiler. Si tú te vas, mujer, me voy a enloquecer al ver desesperado que a mi costado no ha de volver tu cuerpo amado al atardecer bajo el tejado que brindó ver. Y antes de ti no hubo antes, todas mis amantes quedaron atrás. Después de ti no habrá nada que llegue y añada en amor algo más. Después de ti no habrá nada que llegue y añada en amor algo más.